Para todos, mirada de ángel Y tiene una mirada de ángel Un cuerpo de hada Me tiene hipnotizada La mente con su mirada Yo sé que ella quiere que la lleve por el parque de la mano Que le regale rosas y que le diga mil veces te amo La neta estoy disponible para cumplirle lo que ella quiera Porque solo al ver tus ojos me da cuenta que suelmente